Víctor, hoy es un día muy importante para el deporte. Tendremos la posibilidad de firmar un convenio aquí en el Instituto Superior Octubre. Sí, la verdad que muy contento como presidente del Club Sportivo Barracas poder firmar un convenio con la Confederación Argentina del Deporte. Una institución que, como charlábamos recién, tiene ya casi 91 años de vida. Y fue evaluar esta institución que tiene que ver con la organización de muchas federaciones, muchas confederaciones que hacen a muchos deportes en la Argentina y que realmente vemos cómo año tras año va creciendo. Lo vemos hoy cómo van a trabajar acompañando también lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos en Londres, donde va a aparecer una delegación argentina muy importante. Y a su vez tener la presencia del diputado nacional Rubén Ciuto, presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. Bueno, es un verdadero lujo para nosotros como entidad deportiva de un barrio y un club tan humilde como Sportivo Barraca poder empezar de esta forma, porque es una forma también de pensar, a soñar a lo grande y estoy seguro que cuando cumplamos nuestros próximos 100 años, el año que viene vamos a poder hacer un gran festejo. Y como bien resalta Víctor, esto sucede en un año realmente muy importante para el deporte y también sabiendo la importancia que se le da a nuestro país. Sí, realmente es importante y un gusto acompañar tanto al Club Sportivo Barraca y a Víctor como a Carlos Speroni y a la Confederación Argentina de Deporte en este evento donde con este convenio que van a firmar de cooperación y de ayuda recíproca, creo que van a generar una instancia más, digamos, de organización en cuanto al desarrollo de la dirigencia deportiva, en cuanto a las bases que hacen a que el deporte realmente sea sustentable. Y a mí como Secretario General del Comité Olímpico me llena de placer acompañarlos y bueno, participar de este encuentro contándoles un poquito que es un año realmente importante. Tenemos los Juegos a la vuelta de la esquina, estamos a 30 días prácticamente de los Juegos porque están comenzando el día 27, hoy es 29, ya menos de 30 días el 27 de julio con una delegación de 137 atletas, con 21 deportes representados, con atletas experimentados que van por el cierre de su carrera y por otros muy jóvenes que van con la expectativa de hacer su primera experiencia y empezar a fobiarse con miras a los próximos Juegos de Río 2016. Creemos que vamos a obtener resultados importantes, tal vez vamos con una delegación que va a hacer experiencia, mejorar su performance, otros van a juntar medallas, pero esto es lo lindo del deporte, que uno pueda además de obtener resultados integrarse, relacionarse, generar amigos, hacer experiencia y fundamentalmente jerarquizar lo que hace a partir del esfuerzo y del trabajo que le permitió llegar a los Juegos midiéndose con los mejores y viendo de dónde tiene que empezar a trabajar al día después de los Juegos con miras al próximo compromiso. Así es el deporte y como decía hoy Víctor, realmente desde el club y desde Deportivo Barraca la política abarca a contener a los vecinos, a contener a los jóvenes, a darle proyección y ya en este nivel estamos en el alto rendimiento y en la etapa final de todos esos jóvenes que van quemando etapas, haciendo un proceso de desarrollo y que luego terminan siendo símbolos en los que se identifican otros jóvenes para empezar la actividad deportiva. Y esto es lo que nos permite decir que, bueno, obviamente desde el deporte contribuimos a la formación, a la educación y a una mejor calidad de vida. Lo escuchábamos hace unos momentos contar una anécdota muy particular de usted para con el Club Esportivo Barracas. Yo comentaba, presidente de la Confederación Argentina de Deportes, de las cuales uno de los tantos deportes es el deporte de la pelota. Esa federación, la original, que actualmente es metropolitana, pero en aquel momento era Federación Argentina de Pelota, se fundó en 1926 en Esportivo Barracas. Esa entidad, junto a confederaciones provinciales y alguna otra entidad del país, se creó la Confederación Argentina de Pelota, que es la que actualmente es la entidad máxima del deporte de pelota, dentro también de Esportivo Barracas. O sea que toda una, y la Federación Internacional de Pelota, que no la firma del convenio no fue en Esportivo Barracas, el origen fue en Esportivo Barracas, y es la única federación internacional fundada en Buenos Aires. Y de paso, una vez que se fundó en 1926, en 1927, a instancias de Esportivo Barracas se hace el primer campeonato metropolitano o argentino en aquella época, que no había otra entidad. Entonces, el primer campeón de primera categoría de pelota paleta fue Esportivo Barracas. Así que está todo enganchado, por eso decía recién que para mí era una gran satisfacción, aparte de lo que representa la final del convenio, que la contraparte nuestra sea justamente Esportivo Barracas, que fue el que originó todo lo que se ve de mi deporte específico. Rubén, ¿y sabemos el trabajo que has venido haciendo con Suter y también junto a Víctor Santamaría con respecto al trabajo diario que se hace siempre en el sindicato y por supuesto también al deporte? Bueno, hoy más vinculado que nunca, ¿no? Trabajar con Víctor siempre es un gusto porque siempre tiene nuevas cosas para poder colaborar y seguir avanzando, siempre en pos de los trabajadores, en pos, en este caso, del deporte y de mejorar la calidad de vida en definitiva de los argentinos. Yo como presidente de la Comisión de Deportes hoy lo estoy acompañando porque la idea nuestra es no sólo estar con los deportistas de alto rendimiento, con aquellos que llevan la elite del deporte a representarnos en el mundo, sino también con aquellos pequeños clubes pero que con mucho esfuerzo, con mucha inversión, con muchos recursos que cuestan tanto conseguir, hacen un gran esfuerzo para que el deporte pueda ser disfrutado desde el barrio. Y a partir de ahí superando etapas para terminar quizá algún día en un deporte de alto rendimiento. El compromiso nuestro es tener federalismo en la Comisión, tener presencia en cada una de las disciplinas y dar acompañamiento sobre todas estas cosas, con algo tan importante como la Confederación Argentina del Deporte, confederación fundada por nuestro líder, el General Perón, y un club histórico como Esportivo Barraca que seguramente a partir de este convenio van a poder generar muchas acciones para nuestros jóvenes deportistas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.